¡Bum! ¡Ai, ai, ai! ¡Cabo me asimnaña al vulcán! Para que entran en irrupción Nunca crepé en esbisladeira Para que me caben a hacer asneira Oh mi madre, oh mi madre Livrando de esta tentación Pongo un juicio en su cabeza Para que quede en la desavenza Oh mi madre, oh mi madre Mi malauri de cada colega Mas si continúa en la misma Él te pone un problema Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jambi en Kenia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jambi en Kenia Como te mato Como me llevo en el vulcán Como me llevo en el vulcán Para que entran en irrupción Ah, ah, ah Chá te provoca-me de esta manera Chá te provoca-me de esta manera Chá te provoca-me de esta manera Un caporé de la bandeira Caporé, caporé Oh mi madre, oh mi madre Livrando de esta tentación Pongo un juicio en su cabeza Pongo un juicio en el vulcán 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 Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Jambi en Kenia No problema Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Jambi en Kenia No problema Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Jambi en Kenia Jambi en Kenia Ay, ay Ayay, 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 siambin que na problema, siambin que na problema